Ay, miércoles, la cita del banco. Ahora sí, doña Amparo, lo va a dejar como papa en tenedor. No es tan tibio, mi hijitico, si yo a doña Amparo la manejo con un solo dedo. Es más, primero lo que debo hacer es cocinarle y ya. De pronto hacerle unos masajitos y después hacerle el pedicure y listo, queda mansitica. Ay, aguas, miren. Son las cuatro de la tarde y estamos en la sucursal del Banco Nacional en donde hace unos minutos un hombre armado entró con la intención de robarlo. Pero afortunadamente el delito se vio frustrado por la intervención de una valiente mujer. Doña Amparo Pachona. Entiendo, doña Amparo, que el criminal quiso tomarla como regente, pero lo que el hombre no sabía es que dio con la persona equivocada. No es así, doña Amparo. Y cuéntenos, ¿le molesta mucho la herida de bala que tiene en su brazo? No, 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 ya no me molesta, sinceramente. Perdí la sensibilidad. Pero lo que sí me molesta es... ¿Que mi marido es un fracasado? Estás en el zoológico, ¿no, Oscar? Y yo lo sé, yo lo sé. Si veo, no, Oscar, lo que le dije, lo van a dejar como papa en tenedor. Oscar, le va a tocar los hice con la pedicure esta vez. Doña Amparo, exactamente cómo fue que usted controló al criminal. Bueno, el ladrón entró al banco, me agarró, me puso la pistola en la barriga. Yo hice lo que tenía que hacer, vomité en el piso. Claro, el ladrón se resbaló, se cayó y se pegó tremendo mamonazo en la cabeza. Y la pistola se disparó y miró el brazo. Pero, pero, no hablemos más de mí, ¿no? Oscar, ¿cómo está Pochecha el chiguiro? ¿Cómo está? Ay, Oscarín, te vamos a extrañar mucho. Salúdame a San Pedro. No, si me alcanzo a volar primero. Ah, por cierto, si Amparito viene y pregunta por mí, entonces ustedes le dicen que, que no me han visto. Eso sí, así hacen, que no, que no me han visto. Muy bien, muy bien. Que, que debo estar buscando trabajo. Eso seguro se lo cree porque debe estar dopada todavía por la anestesia. Chao. Hola, mi amor. Mi vida, mi preciosura, mi lindura, Amparito, mi amor. ¿Qué más? Oscarito, besa esta mano. Sí. Bueno, pues mira esta. ¡Ah! Ma, por lo visto se canceló la ida a la Ciudad de Hierro mañana, ¿no es cierto? ¿Saben lo que me molesta? Que después de uno casarse, el hombre ya no se preocupa por su aspecto físico. Es que ya ni siquiera feitan, ¿o no, muchachos? ¡Ah! Ah, pero yo de eso sí no me quejo. Porque vea, vivo con una mujercita que me cocina, trabaja y fuera de todo me hace masajitos en los pies todas las noches. Sí, pero es que su mamá ya está viejita, hermano. Además, las mamás no son mujeres. No, las mujeres son, ellos se les extrañan así, ellos desorbitados, que lo cogen a uno, lo cazan y le hacen la vida imposible. Oye. A ver, cuando uno llega a trabajar, ¿qué es lo primero que le piden a uno? ¿Celto? Ah, 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 doble trabajo para uno, eso es injusto, injusto. ¿Por qué? Entonces uno por la tarde pregunta, yo no quiero ver más bien, no más. Bueno, a menos que sea como esta. ¡Eh, Paco, no sea grosero! Usted ya tiene una mujer a su lado. ¿Dónde, cuál? Paco, venga, ¿sabes qué odio? Eh, hay que depilarse. Ay, sí, ¿cómo supo? ¿Por qué le nota? No, 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 hombre, en serio, ¿sabes qué odio más? ¿Cómo cambia el hombre después del matrimonio? Cuando yo me casé con Oscar, él era un cerdo capitalista, materialista, así como yo. No tenía escrúpulos para conseguir lo que quería. Hasta podía robarle la cartera a una viejita en la calle. Me ponía rosuda y todo. Y ahora, Pacito, no me cuida tanto. Y ahora, ¿sabe qué? Es un tipo de calzoncillos boxers con caritas felices. Paco, ¿será que Oscar nunca va a volver a trabajar? Amparo, mija, enciérrese en el baño. No se deje hacer hijos. No, gorda. No. ¿Qué tal? Dije hijos, muchachos, hijos. Amparo. ¿Sí, el señor que está allá? Eh. Talcicio Navas. Eh. Ocho hijos. Ay, oiga, mija, apenas tiene 30 años. No puede ser. Paco, ¿usted cree que yo estoy muy mal? No, peor lo he visto, pero no. Ay, Paco. No solo ya casi no hablo con Oscar, sino que ahora también le guardo secretos. No. Contá, contá. Hay algo que no le he dicho a mi marido. Ay, ¿será que me puedes ayudar, Pacito? Amparo, tranquila. Yo sé que usted me mira y babea. Y me dice, uy, qué hombre. Pero bueno, eso conmigo es normal. Me ha pasado, me ha pasado. Pero es que lo de nosotros no puede ser. Yo estoy enamorado de una mujer. Y por otro lado estoy casado con Lola. Pero ya que estamos departiendo, salud. Estamos departiendo aquí. Déjame decirte, ¿te puedo tutear? Claro. Déjame decirte una cosa que es esencial para mí. Yo no te camino ni nada porque eres... Fea, 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 fea. Fea, fea. Fea, fea. Fea, fea, fea. Fea, fea. Fea, fea. Gracias.